Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre, para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Feliz Año Nuevo para todos mis seguidores, que este año que comienza sea uno de los mejores para ustedes y su familia. Hoy les tengo cuatro tips fabulosos, cuatro tips de los mejores para la pestaña. Si usted es la persona que se le quiebra mucho la pestaña, le voy a dar cuatro tips fabulosos para que lo ponga en práctica inmediatamente. Vaselina simple. Si usted no conoce la palabra vaselina simple, búsquela en Google y le va a aparecer para que conozca que se llama vaselina simple. Es uno de los secretos de los abuelos. Gracias, gracias a su poder hidratante, disminuyen el quiebre de las pestañas. Vitamina. Vitamina E. Puede utilizar vitamina E en cápsula. Simplemente rompa la cápsula y aplique el aceite del interior de la cápsula y pasen y sóbesela en la pestaña, dándose masaje leve. Para que no la quiebre. Usted verá como su pestaña se va a mantener fuerte e hidratante y no se le van a quebrar. Aloe vera. Aplica sobre tu pestaña. Va a fortalecer tu pestaña. Su crecimiento hidratará tu pestaña. Y también la puede aplicar en gel en tu pestaña. Aloe vera. También puede usar aceite. Hacen crecer tu pestaña y eso se debe a su capacidad de hidratar y prevenir la caída con los aceites. Es decir, los dos aceites que van a usar para la pestaña. No son todos. Van a usar solamente dos aceites que es aceite de oliva y aceite regino. Que es lo que van a usar para mantener una pestaña larga todo el tiempo. Estos son los cuatro tips mejores que hay para mantener una pestaña larga y fuerte todo el tiempo. Pues ya ustedes saben mi gente. Como siempre les digo. Suscríbanse a mi canal Rafael Quiñones. Denle like y compartan el video. Será hasta la próxima y que la pasen bien. Feliz año 2020 para todo. Bye bye.